Piqué a punto de irse a los golpes con el hermano de Sakira. Según Telemundo, la barranquillera y el exfutbolista del Barcelona no se dan tregua. Esta vez el escándalo llegó a mayores con una pelea y la policía envuelta en ella. La cantante colombiana Sakira y su expareja, Gerard Piqué, continúan discutiendo y nuevamente se encuentran en el ojo de la tormenta de la prensa de espectáculos. Luego de que anunciaran su separación en junio de 2022 tras más de 12 años juntos, en los cuales formaron una familia con sus pequeños hijos Sasa y Milan, el escándalo sigue rodeando a ambos personajes. Hace unos días, Gerard Piqué llegó hasta la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde Sakira radica junto a sus niños y padres. El exdeportista del Barcelona de Cataluña llegó hasta el estado de Florida para visitar a sus hijos en el régimen de 10 días que se ha establecido, según el acuerdo con la cantante de Hips Don't Lie y Wake Wake. A Piqué se le ha visto disfrutar junto a los niños, tal como han informado los diversos medios de comunicación. Sin embargo, la cadena Telemundo compartió una importante información, el medio señaló que Piqué y Sakira tuvieron una discusión, la cual se descontroló al punto que el hermano de la artista intervino y se fue los golpes con el exdefensa de la selección de España. Gerard llegó a la ciudad de Miami a pasarla con sus hijos. La noticia del fin de semana es que se supone que Sakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión con Piqué se volvió tan violenta que supuestamente, Tonino, el hermano de Sakira, se tendría que haber ido a golpes para defender a su hermana Sakira. La policía tuvo que intervenir, no existe un reporte oficial y público sobre dicho incidente. Piqué fue visto el fin de semana, estaba en un exclusivo hotel con acceso al mar, donde estuvo almorzando con sus pequeñines, a quienes se les vio en la piscina del hotel, señalaron en el programa La Mesa Caliente de Telemundo. ¿Por qué motivo Piqué verá menos días a sus hijos? La periodista Lorena Vázquez, del podcast Mamarazzis, del periódico de Cataluña, citó fuentes del entorno del exfutbolista y explicó los aparentes motivos por los que Gerard solo permanecerá solo 5 días en Miami con los niños. Gerard Piqué finalmente no va a poder pasar esos 10 días con sus hijos, tal como estipula el convenio, porque Sakira le ha puesto las cosas bastante difíciles para que pueda hacerlo, aseguró Vázquez. Ante esa situación Gerard Piqué ha decidido llegar a un acuerdo con ella y pasar menos días de los que marca ese convenio, ¿por qué? Porque él estuvo con sus hijos hasta el 2 de abril, que creo recordar que el 2 de abril era domingo, fue el día que Sakira decidió abandonar nuestro país, España, continuó la mujer de prensa. Como esos dos días computan dentro del convenio, por eso no puede estar Gerard Piqué los 10 días completos con sus hijos, detalló Lorena Vázquez. En resumen, va a estar 5 o 6 días, en Miami. Si el video les gustó, pueden suscribirse, dar like y comentar que les pareció el video, no se olviden de compartirlo, las personas que compartan, den like y comenten, serán saludadas en el próximo video.